Bueno, nos parece importante la concurrencia, la presencia del periodismo porque entendemos que en una situación difícil en el país la propuesta de hoy es discutir, todos ustedes han recibido un borrador es discutir ese borrador para, si la asamblea está de acuerdo publicarlo con una carta abierta que es una opinión sobre la situación particular de la Argentina y podríamos decir general, respecto al uso de la violencia al uso de los cuerpos humanos como elemento disuasor y de terror que nos viene acompañando desde el fallecimiento de estas chicas que ahora nos enteramos de autopsias, hisopados digamos el cuerpo exhibido como un elemento de disuasión, de temor y ahora con él este lamentable deceso del fiscalismo que también está su cuerpo siendo sujeto de esas operaciones por lo tanto, la propuesta de los reuniones de emergencia era adelantar una quincena, diríamos, de las reuniones normales para discutir esta cuestión como ustedes saben hubo un hecho muy importante de resonancia mundial que fue el triunfo de Siriza en Grecia muchas gracias muchas gracias Gracias. Es interesante y paradójico que en el lugar, en la región donde nació la cultura occidental, hayan optado por los bárbaros caminos del populismo. Nos parece un giro muy interesante de todo el pensamiento occidental. Con ese motivo, la coordinación decidió enviarle un texto de felicitación a la voz. Ustedes saben que estuvieron por aquí y hablaban. Bueno, aquí el compañero Biersa va a leer el texto que se les envió ya a ellos. Tenemos traductores de todos los libros. El texto dice así. A Alexis Cifras, carta abierta de Argentina, espacio no confesional ni partidario y abierto en el que participa gente de las esferas cultural, de la educación, de las ciencias, el arte, el periodismo, la poesía, la literatura. La historia expresa su alegría y entusiasmo con el triunfo de Sirica en las elecciones griegas. Debido a la propia experiencia vivida por nuestro país en la última década, nosotros conocemos muy bien los enormes desafíos que implica el enfrentar los daños causados por las políticas neoliberales y encarar su reversión. Les ofrecemos nuestra solidaridad y apoyo para su gobierno y el pueblo leo para encararlos. Nosotros siempre recordamos, reconocida y gratamente, su visita, participación y presentación en la asamblea de carta abierta del 22 de diciembre de 2012. Ese es el texto que se les envió a la asamblea de carta abierta del 22 de diciembre de 2012. Han estado en su momento en nuestra asamblea, ¿no? Hace más o menos un tiempo. Tanto Alexis Tsipras, como Costa Isikos, que es el viceministro de Defensa, que fue quien lo tradujo en aquel momento. Como Costa Lapavitsas, que es el economista, que ahora es diputado también, electo por Sirica en el Parlamento Griego. Así que hemos tenido la oportunidad de discutir con ellos. Y intercambiar seguramente ha sido útil también para su experiencia en Grecia. Y por supuesto, el intercambio y la fluidez que tenemos que establecer con ellos, tiene que ser permanente y hay mucho interés en hacerlo. Bueno, este es el primer tema. ¿Podríamos decir que un fantasma recorre Europa? ¿Por qué no es real? ¡Néstor! Bien, la idea es, como hacemos siempre con nuestras cartas, leerla hoy y dedicarle toda la reunión al debate, a las opiniones, las enmiendas y correcciones que se le puedan plantear. Y para hacerlo estamos pidiendo por lo menos cuatro voluntarios de la asamblea que se acerquen aquí para ser lectores. Sin pelearse. Gracias. Gracias.